A lo lejos parecieran nubes, pero no lo son. Se trata de un incendio de grandes proporciones entre los municipios de Perquín y Arambala, que se ha extendido por el cerro La Crucita, La Joya, La Florecilla, Rancho Quemado y las cordilleras del río Sapo en Arambala. El cuerpo de bomberos de Morazán y de otros departamentos se hicieron presentes a los distintos sectores para controlar las llamas. Son 72 horas que llevamos acá trabajando en este sector de la hacienda Cantón-Casablanca. Este caserío del cerro, el incendio ha estado un poco fuerte y de gran magnitud, entonces por eso ha requerido de una gran cantidad de personal para poder apagarlo. Por tres días consecutivos, pobladores, bomberos y Fuerza Armada de Morazán y otros departamentos han trabajado en tierra y aire sofocando el incendio para evitar que más de estas zonas de recarga hídrica sean afectadas, ya que los fuertes vientos en el lugar les ha jugado en contra. Se ha propagado por el sector norte, lo que es Rancho Quemado, también aquí al costado poniente, sería acá, y lo que es el costado norte y parte del sur. Ahorita estamos trabajando en la estación de San Miguel y Morazán. ¿Y Fuerza Armada se ha hecho presente también en otros departamentos? Fuerza Armada de acá, del destacamento militar número 4 de Gotera. Cabe mencionar que desde hace años no se reportaba un siniestro de esta magnitud que golpeara fuertemente al medio ambiente y que fuese tan difícil de apagar. El último fue en el año 2018 en el caserío El Mozote, donde alrededor de 300 hectáreas fueron quemadas. Sí, bueno, los primeros días se complicó por la magnitud y los fuertes vientos en la zona. Ya este día andamos trabajando en el sector de tres grupos, junto con Fuerza Armada, bomberos y otras entidades. Y ya prácticamente en los tres sectores lo tenemos controlado, por lo que hemos visto en los tres sectores y la comunicación que hemos tenido con la gente que anda en los tres sectores ya está controlado. Hace falta terminar de inspeccionar bien para declarar que está liquidado totalmente. El llamado a la población es a tener cuidado siempre, más que todo en esta época de vacaciones. Abunda mucho turista, entonces hay que tener cuidado de no hacer fogatas, no lanzar colillas de cigarros en las orillas cuando vamos en los vehículos. Hasta el cierre de esta nota informativa no hay datos de cuántas hectáreas en la zona montañosa han sido las afectadas ni la causa del incendio. Cabe mencionar que las autoridades de bomberos, bajo el análisis de la situación, reportan que el siniestro ya ha sido controlado, pero falta el proceso de inspección para determinar que todo está liquidado en su totalidad. Este es el daño que ha dejado este siniestro de grandes proporciones en los pulmones en la zona norte de nuestro departamento de Morazán. Con imágenes de Gerber Claros, Keiri Fuentes para Sol TV Noticias.